Idea breve. Pagar rescate en un secuestro es tan desesperante como pagar un soborno al funcionario que entorpece nuestro trámite. Partamos de la base que cuando uno va a hacer un trámite es porque lo necesita. Y cuando nos secuestran a un ser querido necesitamos que vuelva con nosotros. Las situaciones yo reconozco que tienen niveles de dramatismo totalmente diferentes. Pero sin embargo la situación desesperante puede ser parecida porque a la persona que se le tranca un trámite simultáneamente no le secuestran a un ser querido. Por lo tanto el drama mayor que tiene es ese, no los dos, ni el otro, es ese. Entonces si tiene una fábrica con 90 empleados parada porque no entra esa mercadería en Uruguay porque un funcionario resulta que la está reteniendo, esperando una retribución complementaria a la que le da el Estado pagando su sueldo, ¿qué hacemos ahí? Porque esto del soborno, de la coima, del cohecho, es altamente condenado. Pero ¿y qué hacemos? ¿Hacemos algo? Y no, yo diría que hay que pagar el soborno. Hay gente que dice, no, tampoco hay que pagar un rescate en caso de un secuestro. Ah, no, mirá cómo se ve que no te secuestraron a ningún ser querido. No entendés nada. Si vos entendés que hay que anteponer la moral a los hechos y a la tragedia eventualmente irreversible, no, hijo, no estás entendiendo nada. Y a veces no hay más remedio que pagar un soborno.